El tránsito de camiones, las bolsitas y bueno, la que me encantó a mí, la del concejal por un día y el conseguir que el presupuesto en cultura aumentara. Eso es un sueño hecho realidad. Bueno, lo tenemos a la vista, todo lo que pasó con Somos Danza, toda la gran movida cultural que tenemos. Siempre defendí y dije que una ciudad industrial va de la mano con un avance cultural. Porque si no, no sirve. Y Generaliza lo demostró. Seguro. Muchísimas gracias. Gracias Nelly por estar siempre, por hacer que esto se conozca, porque si ustedes no estuvieran, no todo el mundo estaría enterado. Porque llegarse a la sesión no es tan simple. Así que ustedes por transmitir y ser veraces en la transmisión.